Oiga, y en el caso del Bar Black, el Ministerio Público sigue esperando que los propietarios acudan a los citatorios para que declaren sobre los hechos del pasado 7 de junio, donde al menos ocho jóvenes resultaron intoxicados. A 15 días de que se suspendieron las actividades del Bar Black, ubicado en la Plaza Madero, de Madero 20, en el Centro Histórico, el Ministerio Público sigue esperando a que los propietarios acudan a los citatorios para que declaren sobre los hechos. El lugar fue suspendido el pasado 7 de junio, luego de que ocho jóvenes resultaron intoxicados por beber alcohol presuntamente adulterado, tras asistir al llamado Bocafés, por el fin del ciclo escolar de planteles vocacionales del Instituto Politécnico Nacional. Con una capacidad para 500 personas aproximadamente, se calculó que esa noche se reunieron en el lugar hasta 2.000 jóvenes y versiones indican que hay otros bares del mismo dueño operando en la zona. Empresarios de bares del Centro Histórico afirman que situaciones como esta impactan en una industria que está en riesgo. De por sí, los giros que tienen que ver con el consumo, la venta de bebidas alcohólicas, no necesariamente están bien vistos, pero habemos empresarios que lo ejercemos de manera profesional y ético y pues bueno, nos vemos involucrados como siempre, como dicen, por pecadores también pagan los justos. La Fiscalía Capitalina informó que se han recabado testimonios y se dio vista a la Policía de Investigación para el análisis de videos. Se han recabado entrevistas de primeros respondientes. Se dio intervención a peritos en materia de criminalística y fotografía. El Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, informó que en lo que va del año se han clausurado 27 establecimientos de este tipo por situaciones similares a las ocurridas en el bar Black. El pasado 14 de junio, denuncias ciudadanas reportaron la presencia de muchos jóvenes en el bar El Perro Salado en la Colonia Tránsito, a quienes se les vendía sin restricción bebidas alcohólicas. En el caso del Perro Salado, este antro o bar en la Colonia Tránsito aquí en la Ciudad de México, sorprendieron a jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando llegaron las autoridades administrativas y de la Fiscalía Capitalina, resulta que no encontraron ni a los encargados, dueños, propietarios, a nadie responsable del lugar, por lo que las autoridades optaron por sellar con soldadura las cortinas del establecimiento. Tal fue la condición de algunas jóvenes que tuvieron que ser llevadas a sus casas por las propias autoridades de Protección Civil y el INVEA. Vecinos comentaron que El Perro Salado fue abierto hace año y medio por Uriel y Malena, una pareja que también se dedica a la santería y que desde esa noche no han regresado al lugar. La relación con las autoridades, pues bueno, no es tan buena como quisiéramos. No lo hablo de una manera personal, creo que esto es un sentimiento general entre los empresarios. Creo que debería de haber una mejor relación, no tendría que surgir este tipo de invitaciones como las está haciendo el delegado a trabajar codo a codo con las instancias como Protección Civil, solamente en estos casos de tragedia. Para Imagen, David Vicenteño.